Tiene la palabra la diputada Mara Brauer, del Frente de Todos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Nicolás Trota, por esta conferencia, por esta charla, y fundamentalmente, a través de vos, felicitar a los equipos técnicos profesionales del Ministerio de Educación que están haciendo esta patriada, que están elaborando materiales contra viento y marea, con un esfuerzo enorme, también a los equipos técnicos profesionales de los ministerios provinciales. Y, por supuesto, también agradecerle a los docentes de nuestro país, como docente digo que siempre nos hemos hecho cargo en todas las crisis políticas, económicas y sociales, de sostener la escuela, de sostener la escolaridad de los chicos. Y no quiero perder la oportunidad, dado que está siendo televisado, de también decirle a los padres que debemos acompañar a los chicos en la tarea escolar, en la tarea que nos están mandando los maestros en las casas. Porque saben que los chicos aprenden mucho más de lo que nosotros decimos, mucho más de lo que nosotros hacemos que de lo que nosotros decimos. Y este es el momento de demostrarles que la educación de las nuevas generaciones nos importa. No importa si los acompañamos simplemente sentándonos a los lados o alcanzándole un vaso de agua, pero acompañemos a los chicos en la tarea, porque como dice un proverbio africano, para educar a un chico se necesita la tribu entera y es momento de demostrarlo como argentinos. Concretamente, en relación a los temas de las preguntas, Nicolás, me dio mucha alegría escucharte decir que el régimen académico, para los que no vienen de educación, que es el régimen de acreditación, promoción, evaluación, el régimen académico de este año va a ser producto de un consenso, de un consenso con profesionales y con los distintos sectores de la comunidad colectiva. Esa decisión me parece de una política de Estado fundamental, y no quiero dejar de recargarlo y felicitar al Ministerio de Educación por esa decisión. Por otro lado, y siempre en la misma línea de mi mayor preocupación, que es la vuelta a la escuela, porque estamos viendo las dificultades de este proceso de cuarentena, pero los resultados finales van a tener que ver mucho por la vuelta a la escuela. Y ahí la pregunta es, si están pensando fundamentalmente en la complejidad que va a tener integrar los distintos avances, los diversos avances que los chicos están teniendo durante toda esta etapa. Porque como ya dijeron los diputados preopinantes, cada chico va a avanzar según lo que pueda ayudar la familia, según sus recursos, según cómo pueda procesar los materiales. Por lo tanto, los chicos van a llegar con aprendizajes diversos. Y esto va a ser enorme desafío de integrarlos, y esa es una de las preguntas. Y el otro punto también en relación a la vuelta a la escuela, los chicos van a llegar a las escuelas muy afectados, como estamos todos y todas, en las cuestiones emocionales. Entonces la escuela va a necesitar hacer una contención emocional, va a haber que trabajar fuertemente en la convivencia escolar, pensamos que los chicos van a llegar viniendo de un proceso de ansiedad, de angustia, de incertidumbre, de tensiones familiares, y no dudo que esto va a repercutir en la convivencia escolar. Me parece que las primeras estrategias van a tener que ver con esto, de volver a relacionarnos con el otro y de poder completar, algo dijo el diputado Ricardo, contemplar la afectividad y el estado en que los chicos lleguen a la escuela, porque obviamente va a haber mucha tensión en relación a esto, cosa que es lógica. Bueno, también insistir en el tema del plan FINE, de las becas Procrear, y bueno, en pos del tiempo y de la brevedad que nos está pidiendo Blanca, estas eran las cuestiones que yo quería plantear. Muchas gracias. Gracias, Mara. Gracias.